Manuel y Natalia, por La Mega, donde sea. 8, 28 minutos de la mañana. Buenos días para los que están entrando, capaz, a la casa en este momento. Y buenos días también para los que están con nosotros desde las 6, desde que comenzó este programa. Tenemos 3 horas, esta es nuestra tercera... ¿Ya estamos en nuestra tercera hora? Sí, totalmente. Estamos en la tercera hora, la hora donde nos da... ¿Qué es la media hora de programa? La hora donde nos da hambre y vamos a tener nuestra sección favorita de la semana que se llama Venezuela Today, donde analizamos los precios de algunos productos. ¿Esto tiene presentación? No, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no te engañen por ahí. Exacto, como yo que estaba pagando los botellones carísimos. Esto es Venezuela Today. Venezuela Today. Los esperamos para que vean todas las gestualidades, para que participen en el chat en Mundo VR en vivo en YouTube. Muchachos, queremos que vengan a vernos. Yo sé que la dinámica de la mañana hace que de repente te conectes un rato, después te desconectas y te bajas al carro y nos escuchas. Luego te vuelves a conectar. En el trabajo. Pero queremos que estén y vean, porque para eso creamos una escenografía, tenemos algunas cámaras. ¿Cómo que una escenografía? Esta no es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Perdón, perdón, perdón. Esta es una casa. Ustedes son nuestros invitados todos los días. La verdad es que sí, creamos este espacio, creamos este programa, creamos esta casa para que pudieses verla, para streamear contigo. Bueno, las tres horas casi completas que tenemos de programa. Es un non-stop. Cuando nos vamos a música en la mega, nos quedamos con contenido por YouTube. A veces habanico así, que dices algo y yo quiero cantar sobre ese ángel. Bueno, puedes hacerlo. Esta es tu casa, este es tu programa. Perfecto. Puedes hacerlo cuando quieras. ¿Qué vamos a hacer en Venezuela Today? Mira, vamos a ver el precio del tequeño y el tequeñón. Yo siento que el tequeñón es un alimento muy característico de todas las cantinas venezolanas. De todas las cantinas de colegio venezolano. Comienza tú. Araule. Araule, el tequeño es en Araule. ¿Es una empresa solo de tequeños? Teque House. Teque House. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Disculpe la hora que es tan temprano. Hola, buenos días, hablo con la empresa de tequeños. Buenas. Oye. ¿Por qué me...? Pero qué falta de respeto. ¿Tú acaso no quieres vender? Qué feo los tequeños en Araule. Qué feo los tequeños en Araule. A las ocho y media de la mañana colgándole a un cliente. Vamos a llamar a otra ciudad. La gente no quiere vender luego. ¿Qué personaje quiere que haga? Haga como un gestor. Sí, sí, gestor, gestor. ¿Gestor le gusta? Sí. Full anillos en la mano. Full anillo. Y todo te lo resuelve. Que necesita un guayoyito ahorita. Ajá, que está ya tomando su... Ay, por cierto, quiero más café. Aló, buenas tardes. Te quisimos. Hola, buenos días. ¿Cómo está, Armado? ¿Cómo me le va? Bien. Un gusto saludarles tan temprano. Yo me llamaba porque quería hacer una consulta, ¿verdad? De los precios de los tequeños. Y quería saber si tenían otros tipos de tequeños aparte del tradicional. Y si tenían también tequeños. Les explico y disculpe que lo moleste. Porque yo normalmente, yo trabajo siempre, ¿cómo se llama esto? Haciendo gestoría. O sea, siempre me gusta llevar de regalo de repente para que me ayude con un trámito, una cuestión y la cosa, ¿sabes? Se deslice como con vaselina. Me gusta siempre llevar algún regalito, un tequeñito. ¿Qué precio tienen los tequeños de queso, los tradicionales, hermano? Ok, chévere. Sí, nosotros contamos con tequeños, vamos a decir, de gourmet. Oh, perfecto. Tenemos una amplia gama. Con chistorras, con salchicha, con jamón, con tocineta, de guayaba con queso, de cajaba con queso. Y bueno, varias opciones así. Te iba a decir algo. Lo que podemos hacer es que me pueden mandar un mensaje por WhatsApp, yo lo agrego y le puedo mandar la lista de los tequeños tradicionales y los precios. Espectacular lo que me dice porque, ¿me escucha? Con su respectivo precio. Perfecto, me escucha y disculpa que no te pregunté tu nombre, hermano. Ya estás siendo pero excesivamente amable. O sea, me provoca yo mismo regalarte un tequeño como hago yo con la gestoría de lo amable que eres. Mire, una pregunta que te quería hacer, pero ya vamos, te voy a agregar por el WhatsApp, ¿verdad? Para que, por el Instagram y toda la cuestión, ¿verdad? Esa moderna de, para estar atento, pero yo quería decir, a mí se me hizo agua la boca, ¿verdad? Con los sabores. El de chistorra, ¿me puedes dejar el precio de chistorra? Que para mí puede ser una guía. El de chistorra son 20 unidades por 13 dólares si no me equivoco. Es espectacular, porque chistorra es gourmet, no es queso. Mira, tú sabes que yo viajo mucho Caracas a Barquisimeto, pero yo vivo en Barquisimeto, ¿verdad? Ustedes están aquí en Barquisimeto, ¿no? Ajá. La pregunta aquí, hermano, es el queso que le usan para el tequeño, es un queso como de Barquisimetano. Nosotros somos aquí, oye, con los quesos alillados, que es algo espectacular, ¿verdad? Sí, sí, el queso es totalmente de acá, de Barquisimeto. Perfecto, hermano. Mira, voy a hacer eso, porque de verdad los gourmet, me dijiste que había de chocolate, porque a la secretaria le canta un tequeño de chocolate. ¿Hay de chocolate? Sí, de chocolate también. ¿Qué tienen ustedes ya? Ellos es de Savoy. Oh, perfecto, muchachos. De verdad que es espectacular, de verdad. Gracias, de verdad, muy agradecido. A su orden, bueno, cualquier cosa, estamos a su orden por este número, ¿ya? ¿Tiene tequeñón? Esa pregunta no se la hice. Sí, sí, también. Ah, espectacular, pues muchas gracias. A su orden. Gracias, feliz día, feliz día, feliz día. ¿Qué pasó? Pero no hubiste pedido el precio del tequeñón en vez del tequeño de chistorra. Tienes ganas del tequeño de chistorra. Me provocó, vale. Te provocó el tequeño de chistorra. Me provocó repetirlo. Mira, cuando yo escuché chistorra, tequeño, yo dije, Manuel va a preguntar por el tequeño de chistorra. No, no me asusté cuando dijo marca, porque bueno, más publicidad, quiero que sepan. Más publicidad. Pero es de nuestra asquería, gente en Estelé. Pero cifrineate, cifrineate. O sea, saca la Natalia más cifrina. Déjame, no me va a salir. Claro que sí, sí. ¿Qué marca, buenas? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Hola? Hola, perdón, buenos días, buenos días. Estoy de pasada del tiempo. Me desperté demasiado temprano. Disculpa que te llame tan temprano. ¿Es la agencia de los tequeños? ¿Usted es la...? Sí, amiga. Ay, hola, ¿cómo estás? Mira, necesito pedirte. Estoy armando, para un evento en el colegio, estoy armando un presupuesto. ¿Tú me puedes dar algunos precios? ¿Tienes tequeñones? Sí, amiga. Ay, buenísimo. Discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Aló. Aló, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Hola, Carlos. Cuéntame, Carlos. Cuéntame ya de una vez, cuando puedas, el precio de los tequeñones y de los tequeños normales. Los tequeños grandes te salen en tres dólares, en diez unidades. ¿Tres dólares cada uno, o tres dólares las diez unidades? Las diez unidades. Oye, buenísimo. ¿Y los tequeñitos normales? Cincuenta y cuatro dólares. Discúlpame, ¿cincuenta y cuatro dólares? Ah, buenísimo, buenísimo, excelente. ¿Y más o menos cuál es el queso que ustedes utilizan? Semiduro. Semiduro, no es de esos tequeños que de repente tú te comes y no tiene nada de queso, ¿no? Que son como una estafa. No. Ok, perfecto, Carlos. Bueno, te voy a estar escribiendo por el WhatsApp, ¿ok? Dale, claro. Voy a llevar esta información. Que tengas muy buen día, bendecido día. Gracias, gracias. Muchas gracias por contestarme con esta amabilidad. Carlos me colgó. No, pero Carlos, quiero que sepan, discúlpenme, que no se dijo el nombre de la empresa. No, nunca. ¿Sabes quién confía en esta empresa? Mayuya. Mayuya. Que eso es duro. Cincuenta y pequeños cuatro dólares, dijo. Cincuarenta y pequeños cuatro dólares. O cincuenta. Cincuenta. Cincuenta y pequeños cuatro dólares. Diez y pequeños. Eso son como esos roll, esa gente que vende sushi que cincuenta roll, cincuenta roll de diez dólares. Llega aquello y lo que tiene es un plátano incrustado. Por eso yo le pregunté. Esto es un pequeño vacío. Y una pasta dinamita. San Cristóbal. Ojalá me atiendan. Aló. Muy buenos días y bendecido día para usted. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien. Un gusto saludable. Ay, disculpe si lo estoy interrumpiendo. Son los pequeños. Eh, sí. Sí, es que quería averiguar unos precios. Encontré su número en San Cristóbal, que estamos con la familia de visita. Y quería saber si usted me podía ayudar con una información en este día tan bendecido. Y que Dios y la gloria de los santos la cubran en un manto sagrado. Amén. Amén. Lo que se ve es que actualmente no estamos elaborando. ¿No está elaborando? No, señor. Ay, qué lástima. Igual que este nuevo proceso y este cambio que está viviendo usted sea un cambio para bien, en un futuro mejor. Y que todos los santos y la gloria de Dios la cubran. Amén. Amén. Siempre deseamos los mejores deseos. Después de todas las cosas que yo he vivido, siempre he decidido enfocarme en eso, en el bienestar a Dios. Señora, ¿y usted no hace trabajo aunque ya hayan parado? ¿Ya no hay manera de hacer de repente un catering especial? Eh, sí. ¿Perdón? O sea, puede que sí. Ok. Pero dígame, ¿qué necesita o si yo quizás puedo ayudar? Yo lo que puedo hacer, o sea, fíjese, yo lo que estaba buscando, ¿verdad? O sea, teníamos un encuentro de nuestra agrupación donde alabamos a Dios, al Señor, a todos los santos. Y que la gloria siempre esté con nosotros, nos apoye en un futuro que estamos buscando hacia adelante. Para que goda a gota de agua y arena, siempre, Jorge, un mundo, un planeta donde nosotros podamos vivir de manera santa. Estamos en una reunión y vamos a ser 50 personas y queríamos estar entre pequeñones o pequeñitos de queso. Ok. Habíamos pensado que esté relleno de Santa Bárbara, de queso Santa Bárbara, por siempre estar como en torno a los santos. Pero capaz es exagerado, a veces uno se va de textual, ¿no? De literal. Entonces capaz puede ser otro queso, que no sea el Santa Bárbara. Yo los hacía con queso mozzarella. Ay, perfecto. Son como más gourmet y un poquito más sutil, sin tanta sal. Sal de aquí, demonio, sal de aquí. Siempre hay que decirlo cuando uno dice sal. Sí. Entonces yo los hacía con queso mozzarella. A veces sal que eran con bocadillo. ¿Con bocadillo? ¿Bocadillo y queso? Sí, también me hacía bocadillo. La gloria de Dios. Orejas y queso, chocolate y queso, chocolate y queso. Una mezcla espectacular. Mire, usted, yo le puedo escribir al WhatsApp, ¿verdad? Sí, señor. Y así le puedo hacer de repente el pedido. Ajá, me pido por ahí. A ver si los puedo hacer. Exacto. Usted me dice sin problema, ¿verdad? Para que no, además usted sabe si Dios le va a dar la potencia, la fuerza, la gloria, el fuego, la llama y el corazón para que usted pueda, de esa manera, enfrentar este reto. Que todos los días nos va a poner retos. Y todos los días tenemos que sabrarnos afrontarlo. La gloria de Dios. Amén. Sí, señor. Entonces, si quiere, yo, bueno, mirelo. Sí, sí, yo le escribo. Yo le escribo que no le quiero quitar más tiempo todavía para yo saber si esto se va a poder dar. Pero de verdad que usted ha sido muy amable, muy, muy amable. Y me gusta lo del tema de la mozzarella porque no tienen tanta sal. ¡Sal de aquí, demonio! Sal. Sí, señor. Salga. Sal de aquí. Siempre que hablo de sal, ¡sal, demonio! Digo, sal. Porque hay que sacarlo. Sí. Bueno, que tenga un feliz día. Ha sido, pero excesivamente amable. Que Dios la bendiga, el manto sagrado, la cura de Dios. Igualmente. Hasta el cielo, la tierra y más allá de todos los horizontes que Dios crea. Gracias. Amén. ¿Me fui o no me fui? ¡Qué señora tan amable! Ustedes piensan que... Era andina. Ajá. Es que ella tenía que ser así, perdón, pero... Dice que hay gente diciendo, esa señora tan buena y calándose el chaleque usted. ¡Qué belleza de ser humano! ¿Tú sabes lo que va a leer aquí? Agarren ejemplos. ¡Qué belleza de ser humano! Que vivan los andes venezolanos. ¡Qué vivan! Tú viste el nivel de hijo. Bueno, es verdad, déjeme ver si lo puedo hacer. Imagínate, me quiere ayudar. No dejo de decir amén. Porque ella no... Y capaz no es religiosa. Y quiero decir y aclarar que no estuve hablando de ninguna religión. Estuve hablando de un genérico... Sí, sí. De un personaje que está todo el tiempo alabando a algo. Sí, tranquila, que eso existe. No, Dios está conmigo. Amén. Y además la sal. ¡Demonio, sal! Sal de aquí, demonio, sal. Pero nunca le preguntaste el número, nunca le preguntaste los precios en cuánto te lo iba a dejar. Lo siento, perdón, pero... Estabas metido en personaje, Manuel. Yo lloraba de la risa y te decía, precio, precio, precio. Perdón. Pero estoy segura... Sí, precio. Y yo tratando de disimular que era una llamada de una rabia y Natalia que... Se escuchaban los aplausos. Es que yo no podía con la misa. Yo no podía. Claro, tenía que haberlos usado. Aquí estamos los hermanos alabando con aplausos. Algo tenía que haber inventado, pero no se me ocurrió en el momento. Cuando yo me río demasiado, tengo que pegarle a algo. Entonces, bueno... Dame aquí en el lomo, dame en el lomo. Yo te he dado. Puedes dame en el lomo. Ya, yo no podía más. Pero estoy segura que ella tenía los mejores precios. Ella te hubiese dado un precio increíble. Pero es que también ponerlas acá a precio. Uy, vale. Yo pienso aquí, ¿yo por qué no le pedí precio? Ponerlas acá a precio. Ay, Dios mío, me duele la barriga. Estaba en pausa. Pero Barquisimeto, Chistorra, 20 pequeños por 13 dólares. Aquí en Caracas, yo soy un lugar muy bueno, que salen 30 por 13 dólares. Pero bueno, estos son de Chistorra. Y Caracas tiene tequeños 10, tequeñón 10 por 3 dólares y 50 por 4. Yo les digo algo, vamos a comprar un combo de eso. No, yo les digo algo, yo compraría en la de Barquisimeto. ¿Cómo te atendieron? La cantidad que tenían. Te dijeron que tenían tequeños de absolutamente todo. A mí me provocó con la explicación el tequeño de plátano y queso. El tequeño de queso y guayaba. Pero vamos a comprar esos 50 tequeños por 4 dólares. Aquí la gente te dice que no, que eso no es confiable. Cuando tengamos los cauchos bajos del carro, le clavas un tequeño, lo llena de aire. Yo le pregunté al señor y que, pero de verdad, esos no son los tequeños de estafa que no tienen queso por dentro. Y el pana y que, sí, sí, sí. A mí me da toda la cifrina que tú hiciste. Una parte que dijo, ¿qué fue lo que dijo que yo? No sé qué dijo. ¡Ja, ja, ja! ¡La risica! ¡Ja, ja, ja, ja! Mire, muchachos, vamos a hacer. Mejoraremos, mejoraremos. Nos falta publicidad. Y vamos a despedir el programa de hoy. Al regreso, pero recuerden que vamos a seguir unos minutos más en Mundo, UR, en vivo, en YouTube. Si quieren que hagamos una llamada extra, la hacemos en YouTube al final del programa. Escríbanos. Solo nos tienen que decir en Mundo, en el chat de Condominio, en el grupo de Condominio, el chat de YouTube de Mundo, UR, en vivo. Vamos a hacer una, pero como pareja. Listo, la hacemos por el final. Vamos a hacer primero publicidad. Dale. Si te quieres quedar en la casa, tienes que ayudarnos con esta publicidad. Les voy a hablar de Farmatodo, nuestra tienda favorita. Yo sé, yo sé que estás diciendo que sí, que ama Farmatodo. Y para nosotros es increíble poder estar bien contigo. ¿Estás listo o lista para potenciar tu bienestar? Abril es el mes de la salud y queremos ayudarte a cuidarla. Te invitamos a acercarte a tu tienda favorita. O ingresar a nuestra aplicación o nuestra página web que comprar por ahí es una maravilla. Para que descubras una gran variedad de productos pensados en ti, en tu bienestar. Atentos a nuestras iniciativas durante todo este mes y construye el hábito saludable con nosotros. Farmatodo, que bien estar contigo. Y cuando pienso en un break, obviamente voy a pensar en Kit Kat. Súbelo un poquito. Ay, esta es canción de break. Súbelo un poquito más. Oye, me encanta esta canción. Siento que va a cantar Víctor Muñoz. Dame un chocolate. Cuando pienso en Kit Kat, también pienso en pasarle increíble, en salir de la rutina, en darte placer, al sentir el sabor, ese crunch de tu wafer delicioso. Sin duda, es mi consejo para que ustedes cambien el día, lo pongan a brillar, un mordisco. No, un mordisco no, que se coma en completo su Kit Kat. Así que prueba el delicioso sabor de Kit Kat de Nestlé. Oh, son muy bien. La vas a pasar muy bien si entras en Simple TV y descubres esta nueva, la primera serie original de Simple TV, Las Doñas del Cafetal. Dora Mazzone, María Antonieta Duque, Sonia Villamizar, Adriana Romero y la gran Tania Sarabia van a estar ahí. Esto es único. Primera vez que una serie graba por Simple TV y la vas a ver en Simple Plus. Bueno, no te la pierdas porque tiene a grandes actores. Y bueno, esto todo lo hace posible. ¿Quién? Simple TV. ¿Por dónde la puedes ver? Por la aplicación de streaming de Simple TV. Que Simple Plus, está buenísima. Descargarla ya, es Simple TV. AKFC, el mejor pollo del mundo para que comas divino. Ya vieron el precio del Wow Box, todo lo que trae. Cinco dólares por un montón de comida divina para que comas sabroso y barato. Asegurado. No busques por otro lado. Esta es, y postre, la avalancha. Si no la han probado, tienen que probarla. Con unas galletas muy ricas de nuestro país. Vayan, arroba KFC, BZ, TLA, para que también vean las promos. Es KFC, siempre original. Manuel y Natalia te invitan a la casa. Por la mega. Despedida.